Sí, bueno, la reunión está en pleno transcurso, todavía no tenemos un cierre de conclusiones para poder compartir, pero sí, es muy buena la concurrencia y es muy buena la diversidad de las mujeres que se han acercado. Se está empezando a dialogar sobre las realidades de cada sector del cual vienen, hay mujeres amas de casa, mujeres gremialistas de varios sectores, de educación, de salud, jubiladas, gente que tiene que ver con el arte, profesoras de plástica, gente del teatro, gente que trabaja en la justicia, o sea que la diversidad es muy interesante y creo que van a salir cuestiones muy enriquecedoras para poder elaborar, digamos, una propuesta para este 8 de marzo. Eso es bueno remarcarlo, es decir, lo que están trabajando, y sobre todo porque quien pueda sumarse, porque no va a ser la última reunión, están mirando qué hacer el 8 de marzo, pero en el durante se puede seguir. Sí, sí, seguramente de hoy va a salir una nueva fecha de una próxima reunión, supongo que la semana que viene, pero no lo podría adelantar ahora, vamos a elaborar un pequeño documento con los puntos y lo vamos a dar a conocer para la gente que no pudo estar hoy. Y un poco es la discusión de qué identidad le queremos dar como mujeres de FIRMAT a este 8 de marzo, enmarcadas también en la discusión que hay a nivel nacional y a nivel internacional sobre este 8 de marzo en particular. Me pareció algo interesante cuando estuve, el tiempo que estuve, que alguien dijo hay mucha gente que quiso venir y hoy no pudo, y ahí hay algo interesante. Sí, sí, nosotros tratamos de ser lo más amplias posibles en un horario posible y en un lugar que les quede más o menos cómodos a todos, como es la biblioteca, pero bueno, seguramente en el próximo encuentro se va a poder generar para poder cerrar una idea y ya poder comunicar, digamos, qué vamos a hacer este 8 de marzo y las mujeres de FIRMAT, qué posición tenemos frente a este paro internacional de mujeres.